Música And I don't know where that you'll leave me And I don't know why that's why I'm so alone I can't love like you But I can hate you I just feel like you do Cause I'm a girl like others Me comí tus cuentos por pura ingenuidad Que tiempo perdido en tu vanidad Pero la ruleta hoy juega a mi favor La cosa se dio vuelta y hoy canto esta canción No me digas más mi amor